9 de la mañana 7 minutos 9 7 resumen de noticias para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia emisor atlántico la reina también estamos conectados con zona cero punto com jorge cura punto com estamos al aire a través del canal de youtube de emisor atlántico y por supuesto también a través de facebook aquí están las noticias milton jr miranda núñez de 28 años fue asesinado a bala la noche de este martes en el barrio rebolo de barranquilla el reporte de la policía indica que los habitantes de la calle 7 con carrera 28 manifestaron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego y al salir a observar lo que pasaba encontraron el cuerpo sin vida de miranda núñez tendido en la vía sin signos vitales se conoció que la víctima se dedicaba a la venta de frutas en ese sector de la ciudad nada diferente a lo que fue en su primer mandato se puede esperar de la presidencia de donald trump que va a tener carta blanca para hacer lo que se proponga ya que obtuvo mayorías también en el congreso de eeuu así lo afirmó el analista internacional gabriel orozco quien reiteró que la política proteccionista de trump también va a afectar a colombia con más aranceles además espera un apoyo total a israel en el conflicto de oriente medio orozco añadió que se espera que se dispare el dólar en colombia porque los mercados norteamericanos le apostaban sin lugar a dudas a donald trump esto va a impactar en colombia no sólo en temas económicos sino en el aspecto político puntualizó ayer decíamos que podrían haber varios escenarios y se dio el segundo escenario de candidato podría ganar con abultada diferencia decíamos que era poco probable y que el otro pues tendría que salir a reconocer no lo ha hecho kamala harris pero ciertamente donald trump si salió prontamente a reconocer su victoria y atribuirse digamos ese triunfo en esos estados que se conocen como pendulares sobre sagra como wisconsin garolina del norte pensilvania georgia estados que en las elecciones pasadas el partido demócrata arrasó y con esto hay que decir claramente jorge que aquí la responsabilidad directa de esta debacle cae primero sobre joe biden kamala harris en realidad hizo una campaña sobre la marcha no tuvo tiempo de prepararse tuvo que asumir después de ese debate tan nefasto que tuvo joe biden y que efectivamente fue el que le dio esta digamos derrota tan catastrófica al partido demócrata traumatismos y tensiones en la relación de eeuu con colombia se prevén tras el triunfo de donald trump indicó el analista económico josep dakaret todos sabemos la visión que tiene el presidente donald trump sobre los movimientos de izquierda y él sabe perfectamente cuál es la ideología del presidente petro expresó estamos frente a una coyuntura en la que el presidente petro va a tener que cambiar su visión sobre la lucha antidrogas en colombia se enfrentaría amenazas como más impuestos a las exportaciones o incluso la desertificación del país porque todos conocemos la visión de que tiene el presidente trump y podemos estar seguro que no es muy amiga de los movimientos de izquierda precisamente su triunfo en los eeuu es porque el ala izquierdista del partido demócrata no logró llenar las expectativas del pueblo americano y por eso estamos viendo los resultados que estamos viendo hoy como lo estamos viendo en europa en algunos países de américa latina en donde la izquierda no ha logrado problemas económicos de la sociedad ahora con lo que viene en la relación entre eeuu y colombia es una época con más tensión y amenazas consideró el ex ministro de hacienda mauricio cárdenas santamaría añadió que se acabó la indiferencia del gobierno norte frente al incremento de los cultivos ilícitos en colombia y la política de paz total del presidente petro se vuelve ahora un tema internacional cambian cosas cambian cosas importantes o sea esto de que en colombia aumenten los cultivos ilícitos la producción de cocaína impunemente pues se acabó el presidente trump no va a tener la tolerancia o por decirlo de otra manera la indiferencia que ha tenido el gobierno de biden con ese asunto entonces a colombia le van a poner presión porque pues aquí no ha habido ningún control sobre este tema los cultivos ilícitos y esto se va a traducir en que trump empieza a amenazar con suspender ayuda con subir aranceles bueno con renegociar el tratado libre comercio con lo que usted quiera jorge el presidente del comité intergremial del atlántico efraín cepeda tarú destacó que con la constitución de una abeduría los gremios estarán vigilantes del proceso de intervención de la empresa aire explicó que son varios los puntos críticos que se han identificado para garantizar que la intervención sea exitosa estaremos velando para que este proceso de interventor se dé de la mejor manera sin afectar el servicio de los usuarios insistió de otra parte de cepeda tarú rechazó las afirmaciones de la ministra de transporte en defensa del cobro de la valorización si eso no es inequitativo entonces que nos diga la ministra que es inequitativo puntualizó el dirigente gremial si no es inequitativo eso que no ponernos a pagar a los habitantes de atlántico y de bolívar tres veces o dos veces el predial como lo ha dicho la ministra el día de ayer en su ejecución y utilizar esos recursos para invertirlos no sabemos bien todo porque también han habido diferentes versiones en o en la región caribe o en el o en el en lo largo y ancho del país porque esto no está asegurado no está tampoco en ninguna resolución sino es si eso no es inequitativo no sé que es inequitativo que jose antonio luque secretario del interior del departamento reiteró que tanto la gobernación del atlántico como la ani mantienen su interés para que sea desafectada la unidad funcional número 4 de la vía al mar lo que permitirá el desmonte definitivo de la caseta de peaje de papiros insistió en que la gobernación está lista para asumir el mantenimiento y la administración de estos 12 kilómetros de vía tenemos la capacidad técnica y financiera pero la ani es más complejo porque hay aspectos contractuales y financieros por revisar con el concesionario expresó el funcionario lo importante jorge como lo vimos en la última entrevista es que la gobernación y la ani mantienen el rumbo en la desafectación de la unidad funcional número 4 es importante irse a los documentos que fueron que salieron ayer que fueron colgados ayer en la página del ministerio y los que hoy son públicos donde efectivamente uno en la resolución ve que la motivación de esta resolución es esta desafectación es decir sacar ese tramo de 12 kilómetros de la unidad funcional número 4 de todos los 154 kilómetros que tiene la concesión la diputada lourdes lópez rechazó la decisión del ministerio de transporte y la ani de extender por seis meses más la definición sobre el peaje papiros con una extensión solo en las categorías c1 y c2 no es justo se debe dejar de cobrar a todos los vehículos porque el gobierno ha tenido el tiempo suficiente para estudiar el tema financiero con el concesionario de la vía señaló el rector danilo hernández de la universidad del atlántico expresó la satisfacción por la renovación de la acreditación en alta calidad por seis años más al alma mater hoy son las universidades acreditadas las que pueden acceder a convenios y convocatorias internacionales destacó somos un grupo de universidades que han decidido apostarle a la calidad y a la excelencia destacó el rector de la universidad del atlántico y al cierre de este resumen de noticias revisemos cómo está el dólar sube 25 pesos con 36 centavos a esta hora la divisa norteamericana flota en 4 mil 447 pesos con 22 centavos la tasa representativa del mercado para hoy 4 mil 421 pesos con 86 centavos nueve de la mañana 16 minutos ya volvemos con otros hechos del día